Muy bien, continuamos en la subsalud y bueno, vamos ahora con el doctor Luis Beas, este tema que, bueno, alguien realizó en el programa anterior, hace 15 días, la pregunta de que, bueno, dentro de lo que es la disfunción sexual en el hombre, la disfunción eréctil, existe el Viagra, bueno, si para la disfunción sexual en mujer, bueno, existiera algún tratamiento de este tipo o algo similar. Ahí nos quedamos en esta pregunta y estamos ya con el doctor Luis Beas. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Gracias, doctor. Bueno, iniciamos con esta respuesta. Entonces, si existe el Viagra en la mujer, perdón, en el hombre para la disfunción eréctil, bueno, si es algún, me imagino, algún estimulante para el apetito sexual, ¿no? Sí, este, es una pregunta muy interesante y aquí entra el tema en general dentro de los mitos de los que hay sobre la sexualidad. Yo creo que hoy por hoy los mexicanos hemos tenido un gran, un intenso acceso a la información en lo que va, en lo que corresponde a la vida sexual o al comportamiento sexual en el hombre. Hay muchos medios de información que nos sirven para aclarar dudas, pero también esos mismos medios de información muchas veces se crean mitos y precisamente hay una desinformación. Desinformación. Haces confusión y desinformación, por supuesto. Yo creo que nunca en la vida había habido tanta información sexual como en la actualidad, ¿no? Y uno de los mitos precisamente es eso del Viagra femenino, que si bien es cierto, ahorita yo les quiero platicar lo que hay al respecto de esto. Esto es una cosa que se inició precisamente con la cuestión del varón. El Viagra estamos utilizando el nombre comercial, que no sé qué tan riesgoso sea en un programa como el de ustedes, pero si en realidad es una sal que se le conoce con el nombre de sildenafil. Así es. Y de ahí han salido otras sales que tienen más o menos o prácticamente el mismo efecto que el efecto del sildenafil, que es la sustancia del Viagra, que es el tadalafil y hay otro que se llama bardenafil. Esos medicamentos en el hombre fueron un impacto, causaron un impacto mucho, muy importante, porque vinieron a resolver algo que por muchos años no se podía solucionar, no se podía tratar. Y que fue descubierto accidentalmente, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos comentado esto. Normalmente el Viagra al principio se utilizó precisamente para enfermos del corazón y se encontró que el efecto que se buscaba en las investigaciones que se hicieron para mejorar el funcionamiento del corazón no se llevaron a cabo como se esperaba o no dieron resultados como se esperaba. Y entonces, sin embargo, los pacientes en forma accidental vieron que tenían muy buenas erecciones y ahí fue donde se enfocó la línea de investigaciones de los hombres. Y esto trajo como consecuencia un impacto importantísimo en un medicamento que causó un boom noticioso y un boom financiero. Y obviamente se aprovecharon algunos medios para darle un tinte amarillista y un tinte sensacionalista y de ahí resultaron una serie de mitos. Y de ahí que vienen los mitos, exactamente. Y de ahí que la gente le empieza a tener miedo al Viagra, que porque se recomendaba que era con cuidado en enfermos del corazón. Sin embargo, en la actualidad ya se ha demostrado que este medicamento se usa con toda la seguridad para el corazón, salvo en enfermos que están tomando otro tipo de medicamentos que hace que se potencialice el efecto tanto del sildenafil o Viagra como del otro medicamento que se toma, que son los medicamentos que se usan para angina de pecho. ¿Cuál sería el efecto colateral, doctor? Lo que pasa es que se marean los pacientes mucho, se les baja la presión y pueden tener desmayos, inclusive desfallecimiento del funcionamiento cardíaco. Pero esto obviamente es nada más cuando se toma junto con este tipo de medicamentos. Que obviamente usted no lo prescribe, ¿no? Claro, se tiene que hacer una historia clínica y se tiene que investigar bien si se está tomando este tipo de medicamentos. Pero si no se toma este tipo de medicamentos, podríamos decir que el sildenafil es un medicamento que ayuda al corazón, ayuda a oxigenar al corazón. Y no nomás el sildenafil, sino los otros medicamentos que han salido al mercado. Obviamente con la dosificación adecuada, ¿no, doctor? La dosificación, el control adecuado, si el enfermo lo necesite. Y además, bueno, hay que entender que el manejo de la disfunción eréctil no nada más es manejar la cuestión de la disfunción eréctil, sino algunos aspectos que están alrededor del problema de pareja y alrededor de la disfunción eréctil. Y de ahí viene el problema, o no el problema, sino la confusión que hay ahorita sobre el famoso Viagra femenino o la pastilla rosa. ¿Por qué? Porque el Viagra es una pastilla de color azul. Entonces así le han querido nombrar ahora a la pastilla rosa. Sí, por aspectos mercadotécnicos. Las mujeres en realidad, bueno, están interesadas y hay mucha información en el Internet. Y pues quisiera ver si podemos tener tiempo para aclarar este aspecto. Bueno, sin embargo, yo quiero comentarles una cosa, que eso es cuestión de una opinión muy personal. El Viagra masculino, o sea, la pastilla azul, el Viagra, el Levitra, que es los de Bayer, o el otro, el Cialis, que es del laboratorio Lili, son medicamentos que en realidad podría decirse que son Viagra femeninos también. ¿Por qué? Le voy a decir cuál es mi opinión al respecto. O sea, obviamente un paciente que toma un medicamento para disfunción eréctil, el beneficio no es exclusivamente para el enfermo, para el hombre. Es un beneficio también para la mujer. Y una cosa muy importante que las mujeres deben de entender es que este tipo de medicamentos le dan su lugar a la mujer o le dan el respeto hacia la mujer. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no aumentan el apetito sexual. Quiero aclarar muy bien. No aumentan el apetito sexual. O sea, el hombre no va a andar buscando, no va a andar con el apetito, no va a andar buscando una mujer con quien desfogarse. Eso es muy importante que lo entienda la mujer, la esposa o la pareja de quien está tomando este tipo de medicamentos. ¿Por qué le digo esto? Porque en mi experiencia de muchos años de manejar pacientes, muchas mujeres me dicen, no, doctor, no le voy a dar ese medicamento, sino mi marido va a andar por ahí debajo, después va a andar buscando a ver con quién. Y en realidad no aumenta el apetito sexual. Eso es una cosa muy importante. Segundo, únicamente se produce la erección si existe una excitación sexual. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si una persona se toma un medicamento, el Viagra o los otros que les acabo de mencionar, el Evitra o el Cialis, se lo toma y no hay una estimulación o no está con una pareja que lo excite sexualmente, no existe ninguna respuesta. Así es. Entonces esto es algo que es muy importante porque su pareja, la pareja, la mujer en este caso, puede estar tranquila de que si el hombre está tomando este tipo de medicamentos, la vida sexual va a seguir prácticamente igual y la única diferencia que va a existir es que el hombre va a tener mejores erecciones cuando ya existen problemas de daño de circulación en el pene, de daño nervioso. Sobre todo el ejemplo clásico es en los diabéticos y muchas otras enfermedades que ya hemos platicado de esto en el tema cuando tratamos la disfunción eréctil. Entonces el Viagra femenino viene siendo también el Viagra masculino, si lo vemos desde ese punto de vista. Así es, porque colateralmente viene a tener un beneficio. Porque el Viagra masculino le da beneficios a la mujer y prácticamente podríamos, casi casi yo he dicho, pues entonces en vez de ponerlo de color azul hay que ponerle la mitad rosa y la mitad azul porque ayuda precisamente a la pareja. Bien, pues oiga doctor, ¿y cómo se manifiesta la disfunción sexual en la mujer? Bueno, la disfunción sexual en la mujer es algo mucho, muy complejo en el cual compartimos esto los ginecólogos, los sexólogos, no es un problema de un solo especialista. Sin embargo, la urología por ser una especialidad que recae en la esfera del aparato genital masculino, pues obviamente nos llegan casos de disfunción masculina y sin embargo también algo de disfunción femenina. Son muchos los problemas que se presentan. El problema de la mujer es un problema, podríamos decir, cultural en México y en las poblaciones o en los países donde la sexualidad se ha visto como algo reprimido, se ha visto reprimido al paso de los años como algo malo, como que es un pecado, como que la mujer que tiene vida sexual es una mujer mala, es una mujer que no merece el reconocimiento social. Y entonces esto ha traído como consecuencia una represión, una sexualidad reprimida, desgraciadamente, en nuestra cultura. ¿Tiene que ver esto? Actualmente menos, actualmente menos. Y si a esto agregamos que no se le da muchas veces la información adecuada a la mujer desde que ella empieza sus primeras menstruaciones sobre cuál es la información correcta de cómo es la respuesta sexual en la mujer, en el hombre y cómo es la sexualidad. Entonces, muchas veces esto se adquiere con muchos mitos y con muchos traumas y esto hace que muchas veces la mujer no desempeñe bien su vida sexual, a diferencia que en el hombre. Entonces, esto va a repercutir, obviamente, en muchos problemas en la mujer, de problemas de orgasmo, de problemas de frigidez, de dolor, de rechazo al sexo. Y estos son problemas sumamente serios que muchas veces traen como consecuencia, desgraciadamente, ruptura de matrimonios, de relaciones y esto. Y muchas veces la paciente vive toda esta sintomatología e ignora que tiene el problema, ¿no? Sí, así es. Pues, yo creo que no es que lo ignore, más bien lo oculta, ¿no? Lo oculta, no lo suelta, no lo habla. ¿Por qué? Porque también el hablar de sexo es algo que cuesta mucho trabajo en nuestra sociedad, ¿no? Afortunadamente, como le decía al principio, ahorita hay mucha información. Nunca ha habido tanta información en los mexicanos como ahora para esto. Una prueba de esto es que estamos hablando aquí abiertamente, con todo el respeto que se merece este tema. Y, sin embargo, bueno, hay muchos, muchos, muchos problemas. Y la mujer tiene que ya enterarse, conocerse y afortunadamente yo en mi consulta cada vez lo veo más que llegan las parejas a solicitar una consulta sexual, tanto la mujer como el hombre. Muchas veces a iniciativa de la mujer y eso me da mucho gusto porque la sexualidad es parte de una buena relación de pareja. Y aquí es donde podríamos ver la cuestión del viagra femenino, ¿no? Que es donde muchas mujeres dentro de esta apertura que hay, bueno, pues las mujeres dicen, bueno, pues, pero los hombres toman, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa, no? Y por ahí van a encontrarse alguna información. Hay algunos medicamentos que se les ha querido llamar el viagra femenino. Hay un medicamento que está ahorita en el mercado, principalmente en Europa. No está probado todavía en Estados Unidos y por lo tanto tampoco aquí en México. Es un antidepresivo, es un antidepresivo que hace que las mujeres se supone que tengan un mejor placer sexual. Sin embargo, no se le puede comparar con el viagra. En primer lugar, porque no tiene los mismos efectos y porque es un medicamento que tarda tiempo en actuar y porque tiene más efectos secundarios. Es un medicamento que quita la depresión y al quitar la depresión, muchos han dicho que, bueno, quitar la depresión y muchas veces desinhibe el libido. Entonces, aquí está el detalle. Ahora, estos medicamentos hay que tener mucho cuidado con ellos porque esos medicamentos se tienen que administrar. Otro medicamento que también está por ahí son los parches de testosterona. Esto es algo que sí se puede decir que tiene un mayor efecto en la mujer. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha sabido, y los ginecólogos lo hacen y lo recetan, se ha sabido que la testosterona, que es la hormona masculina, en la mujer aumenta el apetito sexual y mejora la respuesta sexual. Entonces, en la actualidad se están poniendo unos parches, que son unos parches transparentes que se pegan en el cuerpo y se va absorbiendo a dosis bajas la hormona masculina, que las mujeres tienen hormona masculina en forma natural y esto hace que aumente su apetito sexual. Entonces, esto también se puede decir que puede tener implicaciones benéficas sobre el desempeño sexual en la mujer. Y por ahí no falta que salgan algunos medicamentos que se ponen en el área local de la mujer, que para aumentar el apetito, para disfrutar mejor el sexo. Sin embargo, estos medicamentos tienen mucho también de ese, que forman parte de ese grupo de los famosos medicamentos milagrosos. Milagros, exactamente. Que están muy en moda ahorita en la televisión y que están precisamente aprovechándose muchas veces de la falta de información de las personas, de la cultura médica de las personas que ven la televisión y consumiendo grandes cantidades de medicamentos milagrosos que en realidad no son como... Son nocivos muchas veces, doctor. Son al contrario. A veces, en vez de ayudar, están perjudicando. Doctor, para... Bueno, hay algunas preguntas del público. Se comunica por aquí la señora Gloria Corona de la estancia. Dice, ¿cómo sé si mi disfunción sexual es psicológica o fisiológica? Lo felicita. Bueno, nos felicita. Muchísimas gracias, señora. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy buena, porque para esto habría que hacer una revisión y platicar. No es la... El tocar la esfera sexual en un consultorio es algo que desgraciadamente, y aquí quiero involucrar a los médicos, desgraciadamente da trabajo tocar inclusive a los mismos médicos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se piensa que se va a herir susceptibilidades, una. Y muchas veces el mismo médico puede tener problemas para tratar la cuestión de la sexualidad. O sea, ¿no está capacitado el médico para abordar el diagnóstico? Y a veces el mismo médico cae dentro de este grupo de personas que le estoy diciendo que no tienen su sexualidad abierta, y al mismo médico muchas veces, o a la doctora o al doctor, le puede dar pena tratar este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, esto habría que hacerle una historia clínica. Hay una historia clínica sexual, diferente a la historia clínica normal, cuando llega un enfermo, tiene preguntas específicas, y casi siempre uno se va a dar cuenta cuando el problema es psicológico o es un problema orgánico, ¿no? Y hay ciertas características especiales que en este momento se me hace difícil tocarlas porque son largas, pero lo que sí le quiero comentar a esta persona que está preguntando es que sí es fácil poderlo diferenciar. Muy bien, gracias a Norma Cortés de Villa de Álvarez. Dice, felicita al doctor Bellas, mi duda, tengo una niña de 11 años que todavía se moja en la cama. El problema es psicológico u urológico, pregunta, aunque frecuentemente tiene dolor abdominal. Bueno, esto no salimos del tema. Sí, no salimos del tema, le quiero dar la respuesta porque enseguida, doctor, hay algunas preguntas también muy comunes en relación a lo que son los mitos, y quisiera planteárselas rápidamente con esta respuesta. Sí, ese es un problema que se le conoce con el nombre de enuresis, o el niño que moja la cama, también así se le dice de una manera más popular. Y tiene, sí es cierto, tiene dos esferas, una psicológica y una orgánica. También volvemos a lo mismo, o sea, hay que estudiar a esta niña, hay que verla. Sin embargo, por la edad que tiene de 11 años, que ya es una edad grande, porque el niño normalmente viene a controlar sus desinteres alrededor de los tres años, habría que estudiar a ver si no tiene algún problema orgánico que esté coadyuvando para que ella siga orinándose en la cama. Sin embargo, a pesar de que puede haber problemas orgánicos, me refiero a orgánicos, como una enfermedad de fondo, también puede tener problemas psicológicos. Y volvemos al mismo punto anterior, hay que hacer una historia clínica, hay que hacer un estudio adecuado del enfermo, y de ahí podemos deducir si el problema es orgánico o no. Y hay muy buenos medicamentos para que esto se controle, y si fuera en el caso orgánico debido a una enfermedad, bueno, pues hay que corregir el problema de fondo. Y hago la historia clínica, el buen examen del médico como base prioritaria, precisamente para hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos. Doctor, como el tiempo es muy corto, enseguida algunas preguntas muy comunes, muy frecuentes que resultan siempre en el consultorio del urólogo. No preguntas e inquietudes de los padres de familia, pues para poder entender al joven, al hijo. Y la pregunta más frecuente que hay en su consultorio es, ¿qué pasa con la masturbación? ¿Si es bueno o malo? ¿Cómo educo a mi hijo en relación a eso? Bueno, esto es un tema un poquito delicado de tratarlo, y obviamente tratarlo en público, en la televisión, también puede ser un poquito delicado, puesto que la masturbación tiene implicaciones orgánicas, psicológicas, y también, por qué no decirlo, tiene implicaciones tanto morales. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista médico, que es lo que a mí corresponde, respetando lo que es la cuestión moral, la cuestión de las leyes de la iglesia, la masturbación en realidad hay muchos mitos al respecto. Cuando es natural que exista una masturbación, y podría decir que en cierta manera beneficiosa, siempre y cuando no se tome como una fijación, o como una manía, o como algo que pueda traerle problemas al joven, porque hay sentimientos de culpa respecto a esto, porque en la población obviamente se habla que la masturbación es una cosa mala, y cuando el joven la practica, tiene sentimientos de culpa, y muchas veces se esconde, se reprime, se siente pecador, se siente una serie de trastornos que le pueden traer problemas en su personalidad y su autoestima. Esto es algo que se debe de tratar abiertamente, la masturbación es, podríamos decir, natural, natural, natural así, no es una cosa que les va a causar muchos problemas, siempre y cuando no llegue a sus extremos, como los que les acabo de decir. Otra de las preguntas frecuentes, doctor, que si la vasectomía, por ejemplo, reduce el apetito sexual. No, desde luego que no. Esto es una pregunta también mucho, muy interesante, y ojalá y los hombres lo entiendan, precisamente para que se animen a hacer. Hay que recordar, se lo voy a responder de una manera muy fácil, hay que recordar que los testículos tienen dos funciones, una es producir hormonas, y otra es producir espermas. Las hormonas son las que dan el apetito sexual, esas circulan por la sangre, y la de producir espermas son las que se encargan de la fertilidad para tener hijos. Lo que se hace en una vasectomía es únicamente bloquear a los espermas, las hormonas siguen exactamente iguales y por lo tanto no. Al contrario, quiero decirles que los hombres que se hacen la vasectomía muchas veces mejoran su sexualidad. ¿Por qué? Porque se pierde el temor al embarazo, la mujer pierde ese temor cuando está en una relación sexual de que me voy a embarazar y estoy en mis días y yo no quiero embarazarme, y segundo, porque la sexualidad se hace más espontánea en el momento que quieran, a la hora que quieran, sin necesidad de tener esa pausa de poco romanticismo, de colocarse un condón, de ponerse el óvulo, o sea, un preservativo, y eso hace que la espontaneidad, la sexualidad sea mejor, y muchos hombres que se hacen la vasectomía, muchas parejas, cuando está bien decidida y bien pensada, mejoran su sexualidad. Muy bien. Doctor, pues hay muchas preguntas. Obviamente hay tantos distractores dentro de la alcoba, ¿verdad? Sí. Que distractores para bien y para mal. Hay algunos que estimulan el apetito y, bueno, seguramente ya en alguna segunda parte de todas estas mitos y realidades, doctor, que nos faltó decirnos muchas realidades. ¿Cuál de todos estos son ciertos, verdad? Los, por ejemplo, algunos alimentos afrodisíacos, si esto es posible o no es posible. Brevemente, porque nos vamos a despedir. No, bueno, no hay algo muy claro en esto de los alimentos afrodisíacos. Esto tiene implicaciones más que todo psicológicas, implicaciones como cuando se toma un placebo, un placebo es un medicamento en el cual se le atribuye algún efecto. Y que lo ejerce, ¿verdad, doctor? El enfermo de manera psicológica lo acepta, ¿no? No existe así claramente algo sobre esto, aunque por ahí se habla de algunos alimentos que ustedes los podrán investigar en cualquier parte donde se habla de esto, que los chocolates y una serie de medicamentos, digo, de alimentos. Sin embargo, obviamente el sexo tiene más bien que ver con una buena relación de pareja, ¿no? Pero un coñaquito acá, doctor Augusto, en la alcoba, no me diga usted que no es... Pero también, pero... Con una buena música. Un coñaquito y la alcoba tiene que ver también con tener, con estar con una pareja en la cual haya un sentimiento, en la cual haya un amor, en la cual haya una buena comunicación, en la cual haya una pareja adecuada. Y de eso se trata el asunto, ¿no? Aquí más bien es la pareja y para que perdure esa relación de pareja, hay que hacer todo lo que está alrededor de una buena relación de pareja y una buena relación sexual. Y que son válidos, ¿no, doctor? Claro, claro. Hay que alimentarlos. Sí, así es. Se tiene que alimentar la vida de pareja. Doctor, es que este tema es como que nos quedamos entusiasmados. Seguir escuchando, desde luego, todos los consejos por parte del médico, ¿no? Hay tantas cosas que se ignoran y que es importante siempre saberlas. Como siempre, doctor, le agradezco al doctor Luis Beas, director del Centro Urológico. Gracias, Juan. Hacer medicina oportuna, ¿no, doctor? Porque los problemas de la disfunción dicen que van muy ligados a los problemas cardiovasculares. Muchas veces se resuelve el problema de la disfunción, pero a ustedes le dan seguimiento para que el paciente, por supuesto, vea los riesgos cardiovasculares. Pues sí, es algo que está bien demostrado en la actualidad. Hay mucha evidencia sobre eso. O sea, la disfunción eréctil es un aviso de un problema también de problemas de infartos del corazón. Y es algo que también hay que tomarlo mucho en cuenta. Pues hay que continuar con todos estos temas, doctor, en próximas entrevistas, ¿no? Claro que sí. Vamos nosotros rápidamente a la pausa comercial.